Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre todo lo relacionado con los latiguillos, los empalmes, con toda la parte hidráulica de la transmisión de esta presión del líquido de frenos. Existen dos grandes tipos de latiguillos de freno, que son por un lado los latiguillos de material plástico y por otro lado los latiguillos metálicos, con un trenzado metálico por la parte exterior. En nuestro caso es bastante habitual el empleo de los latiguillos de material plástico, quizás porque nuestros frenos son de unas dimensiones, como decimos siempre, bastante pequeñas, con poca exigencia. Son un tubito plástico, simplemente que se sujeta a unas conexiones metálicas en los extremos y que se sujetan siempre con dos piezas, una por el interior del tubo y otra por el exterior, que van a rosca y aprisionan esta pieza. Algo muy parecido a como se conectan las mangueras del jardín, con una pieza exterior, una interior, que se roscan entre ellas y aprisionan la funda. Estos latiguillos tienen varias ventajas. Una, son muy baratos, muy ligeros, muy fáciles de instalar, muy fáciles de cortar, se cortan con un cúter, se instalan rápidamente. Tienen una ventaja bastante interesante, que es que como son traslúcidos, se ven las burbujitas de aire. Si tienes el circuito mal purgado y tienes aire en el sistema, se detecta enseguida en dónde está, en cambio los metálicos, como son opacos, pues no se ve. Y la otra gran familia de latiguillos son los metálicos. En realidad son metálicos, pero en realidad en el interior llevan un tubo plástico. Lo que pasa es que llevan una camisa en la parte exterior de un acero trenzado que tiene varias funciones. La primera es una barrera térmica, porque lógicamente los coches de motor generan mucha temperatura, no solamente en los frenos, sino en la parte del motor, y para proteger un poco los latiguillos de la temperatura exterior. Les protege también de abrasiones, de roces, protegen al latiguillo. Y además esta camisa está, digamos, muy apretada sobre este tubo, con lo cual evita que se pueda dilatar el tubo al presionar muy fuertemente los frenos. Los latiguillos metálicos tienen inconvenientes. Primero son caros, son difíciles de cortar y de empalmar. De hecho es recomendable que compres las longitudes ya hechas, con las conexiones ya hechas, y simplemente, digamos, los conectes como si fueras un fontanero. Pero cortar un latiguillo metálico con la camisa metálica, con el tubo de plástico dentro, realizar las conexiones, no es nada fácil. De hecho normalmente los fabricantes recomiendan que los compres hechos. Lo más sencillo es que hagas una primera instalación con el macarrón, digamos, plástico, que no vale casi dinero, y cuando tengas las longitudes claras, si te animas, pues les compras unos metálicos con esa longitud. En tus manos queda ver si la diferencia posible en tacto entre un latiguillo plástico y un latiguillo metálico compensa. Yo he probado los dos y la verdad es que con el plástico estaba la mar de contento. Hemos hablado de la expansión de este tubo plástico bajo la presión del sistema de frenos. Normalmente van por unos diámetros estandarizados. En competición de automovilismo normalmente se utiliza el número 3, digamos, casi toda la conexión para el número 3. Tienes que tener en mente que cuanto más fino es el tubo, más resistente a la dilatación es. No te puedes pasar de fino porque si no, lógicamente, no tendrías suficiente circulación por el interior. Pero nunca utilices un tubo plástico de mayor diámetro del número 3 porque lo que vas a hacer es precisamente empeorar el tacto del sistema de frenos. Una de las características que vimos en un buen sistema de frenos, de hecho es que es obligatoria por reclamento, es el tener el circuito duplicado. Tenemos un circuito generalmente para el sistema de frenos delantero y otro para el sistema de frenos trasero absolutamente independientes. Con cilindros maestros, pinzas y latiguillos independientes. La misión es que si tú en una salida de pista arrancas un latiguillo, porque le das un golpe a un poste y no te das ni cuenta, bajarías sin frenos. Lógicamente, en cuanto hay un punto del circuito en el cual se pierde la presión, se queda sin actuar ese sistema de frenos. Como tienes las otras dos ruedas para frenar, tienes por lo menos lo suficiente para parar en un arcén y repararlo. Hemos hablado de las burbujitas en el circuito hidráulico. Es fundamental que no haya ni una sola burbuja de aire en el circuito. El líquido de frenos es incompresible. Los líquidos a las presiones habituales es imposible apretarlos. En cambio, los gases es muy fácil hacerlo. De hecho, si tú ves en un latiguillo plástico que tienes una burbuja de aire, cuando accionas el freno, verás que la burbuja de aire se reduce de tamaño, se va quedando en nada. Pero claro, se te está yendo la fuerza en apretar esa burbujita de aire en vez de apretar las pastillas contra el disco, que es lo que tú querías hacer. El purgado. Hay un montón de vídeos en internet que te enseñan cómo realizar el purgado de tus latiguillos. La norma fundamental es que, lógicamente, el aire siempre trata de ir hacia arriba. Por eso, los orificios de purgado de las pinzas de freno siempre se quedan en la parte superior. Por eso, los depósitos de líquido de freno de los cilindros maestros de freno siempre están en la parte superior, para ir expulsando las burbujas de nuestro sistema de frenos. Nos vemos en el próximo capítulo.